Música Música Bueno, de esta manera pueden ser a todos los familiares a ser presentes, cada uno con su plena de cerveza para hacer la toma de... Música 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 Un joven que dice cerveza, por favor, para todos los participantes de nuestro gasto tradicional. Un joven que dice cerveza, por favor, para todos los participantes de nuestro gasto tradicional. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La señora Juan Carlos Camposano, como mayordomo, y así a su mayorala, y a Meli Porta Chichanco. Muchísimas gracias por estar vendrándonos acá, su letra, para todo el público. Una vez más agradecer a los mayordomos y a los mayordomos. Muchísimas gracias por estar vendrándonos acá. A vocales, a vocales, abren los servicios. Un saludo a mi papá aquí en Estados Unidos, a mi hermana, a mi tía Bianca, que es casi mi hermana aquí en Italia. A mi tía Jessica, a todos los que están allá. También darle un feliz cumpleaños a mi hermana Magali, que ayer fue su cumpleaños. Y otro feliz cumpleaños a mi cuñado, el diodio de Amporta Selva, que hoy día está de cumpleaños allá en Estados Unidos. Gracias. ¡Gracias. 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 Gracias, tías y cachancos, por parte de los directivos nos sentimos bien agradecidos, lo tenemos acá presente, tu obsequio, los ocho pantalones, muchísimas gracias y que te va bien en el trabajo, nada más quisiera agradecer. Gracias, tías y cachancos, por parte de los directivos nos sentimos bien agradecidos, gracias, tías y cachancos, muchísimas gracias. Pues acá con los obsequios, acá a la Junta Directiva, acá a nuestro amigo. Esto también una vez más, está padrinando acá el señor Juan Carlos Campuzano, está padrinando acá los pantalones y a la vez está rechiendo una sorpresa para los clientes. Gracias, tía. Gracias. 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 Muchísimas gracias a cada una de mis familias de ambas partes y también muchísimos saludos para mi cuñado Jaime Urgueda Gloria Román que se encuentra en nuestro país. También para mi esposo, Juan Román y mis hijos Liz, Silvia, Lenis. Para todas las amistades que se encuentran en Italia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Acompáñenme para servirnos en esta pequeña neta. Otra cosa. Quiero hacer la entrega a la señora presidenta de la institución, los comuneros de Santa y los comuneros de Santa Rosa. Ocho mandas de los comuneros. Ocho mandas de los comuneros. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Gracias.